Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito del INSE. Bien, como verán, ya estoy preparándome para recibir el año, bien, el próximo año, el año nuevo, bien, estas son las últimas clases que vamos a dictar, son clases de recuperación de respecto a las clases de cómputo e informática. Bien, muchas gracias por conectarse siempre a nuestras clases. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la Casa del Adulto Mayor, bien, espero que hayan pasado una bonita Navidad, rodeados de su familia, bien, y ahora, como me ven, estoy preparándome ya para recibir el próximo año, bien, y otro ciclo más que tendremos a nuestro cargo de la de cómputo e informática. Antes de comenzar esta clase respectivo a una recuperación que vamos a hacer estos hoy día, mañana y pasado, vamos a hacer unas recuperaciones de lo que es el Excel. Bien, quiero que estén atentos porque esto les va a servir para la el próximo ciclo, ya que comienza el próximo año, para que comiencen bien y ya tengan conocimiento básico de lo que van a ir aprendiendo. Bien, buenas tardes con todos, bien, yo les agradezco infinitamente su, su, durante todo este año, su amabilidad de poderse conectar, bien, a las clases de cómputo e informática virtual, bien, y creo que eso hay que agradecerlo y felicitarlos a cada uno de ustedes por el empeño que han tenido durante todo este año. Como verán, ya estoy preparándome para el año, recibir el año, bien, y hay que recibirlo con alegría, bien, aunque no todo haya salido bien durante este año, pero hay que seguir para adelante. Bien, esta clase la vamos a dedicar, ¿no?, para un repaso de lo que hemos venido haciendo, ¿no?, en Excel, ya que el próximo año vamos a comenzar con este curso de Excel en el próximo ciclo. Bien, sin más ni menos, entonces vamos a comenzar a explicar algunas cositas rápidas sobre lo que es el Excel. Bien, ustedes ya saben que el Excel es un programa netamente matemático, ¿no?, en donde ustedes pueden hacer cuadros, cuadros estadísticos, ¿no?, todo lo que es eso, todo lo que son cuadros estadísticos, lo pueden ver en el Excel, ¿no?, es netamente un programa matemático. En los últimos días, ¿no?, la semana pasada, la semana de Navidad que hemos tenido, hemos visto algunos formatos, más que todo operaciones matemáticas simples, ¿bien?, que nosotros podemos hacer en el Excel. Bien, entonces, acá tenemos la presentación del cuadro de Excel, este es la hoja de, se trabaja en hojas de cálculo, ¿no? Cuando nosotros apretamos ahí, ustedes van a ver ya la hoja de cálculo, que ustedes van a poder trabajar e ingresar y comenzar a trabajar bien. Bien, lo primero que vamos a ver ahora, de forma un poco rápida, es lo que vamos a ver, lo que son los filtros, ¿ya?, los filtros en Excel, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en primer lugar, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle acá los títulos de los campos o de las columnas, ya que vamos a tener en el centro de la hoja. Por favor, se van a conectar, corten su audio. Bien, voy a desactivar los audios para que todo el mundo me pueda escuchar y no estemos en este problema, ¿no? Bien, entonces, les estaba indicando, les estaba indicando que el día de hoy nos vamos a dedicar a hacer filtros, ¿no? Ya algunas personas, de repente ya lo saben, vamos a repasar esto porque el próximo año comenzamos de una forma diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Bien, estos filtros los vamos a ver acá, en este momento, ¿no? Entonces, vamos a ver, a ver, vamos a poner acá vendedores, ya, vamos a poner acá la tienda, las tiendas, ya, acá le vamos a poner los, el distrito donde pertenece la tienda, ya, y acá vamos a ponerle, ¿no? La, lo que es el, el tipo de tienda, ¿no? El tipo, el tipo de tienda. Vamos a ponerlo así, el tipo de tienda. Bien, entonces, estos son los títulos de las, de las tablas o de las columnas que vamos a ver, ya, y nosotros vamos a, ya ustedes saben, que poniéndole doble clic acá, ya, nosotros le vamos a, a correr un poco la, el ancho de la, del, el ancho de la, de la columna, ¿no? Lo pueden hacer de esta forma, como ustedes puedan, o si no, simplemente, aquí le pueden dar ancho de columna, ¿no? Acá le pueden dar el ancho de la, de la columna, ya, lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Acá le pueden dar el ancho de la columna, pero, como no tenemos nada todavía, más fácil lo, lo hagamos de esta manera, como les estoy indicando, ¿no? Porque lo estamos haciendo de forma rápida, para que ustedes, eh, puedan ver. Vamos a, no, a poner acá, en lo que es vendedores, los vendedores, ¿no? Los vendedores de las, de las, de las tiendas, ya, Benjamín, ya, eh, Natalia, ya, Leonardo, ya, eh, Sandra, ya, aquí vamos a ponerle, eh, Benito, Benito, ya, acá le vamos a poner, eh, eh, a ver, Laura, 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 ya, muy bien, aquí le vamos a poner, eh, Pedro, acá, vamos a ponerle Aurora, bien, como ustedes pueden ver acá, vamos a poner estos vendedores, ya, las tiendas, ya, las tiendas, vamos a ponerle tienda en categorías, ¿no? La categoría de la tienda, le vamos a poner A, tienda B, ¿no? Tienda A, tienda C, indiferentemente, para que usted, para poderlo, para poder más o menos tabular las tiendas, ¿no? Las tiendas que vamos a encontrar. Aquí podrías poner el nombre de las tiendas, pero nosotros lo vamos a hacer así, ya, lo vamos a hacer así, bien, indistintamente, ¿no? Acá le vamos a poner, por ejemplo, Lince, aquí le ponemos Lince, acá le ponemos, eh, Breña, ya, estoy haciendo ejemplos nada más, para que ustedes lo puedan ver, vamos a poner otra tienda en Breña, aquí le vamos a poner, eh, en Pueblo Libre, ya, en Pueblo Libre, acá también Pueblo Libre, aquí vamos a ponerle también, eh, vamos a poner acá Jesús María, Jesús María, aquí también Jesús María, ¿no? Y aquí también vamos a ponerle Jesús María, ¿listo? Muy bien, tipo de tienda, vamos a ponerle acá, abarrotes, abarrotes, ya, aquí le ponemos, vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiarlo mejor, control C, le damos ahí, y le ponemos control V a las tiendas que se van a dedicar, a las tiendas que se dedican a los abarrotes, ¿no? Simplemente lo señalan, ya, acá le vamos a poner, en esta de acá, le vamos a poner licores, ya, tienda de licores, ya, vamos a ponerle control C, aquí le ponemos otra más, aquí le ponemos otra más, indiferentemente, indiferentemente, a ver, control C, control V, ¿no? Ya, entonces, ahí va a ser tiendas, ¿no? Acá vamos a ponerle tiendas de, eh, de verduras, verduras y carnes, ¿no? Vamos a ponerle ahí, tipo de, le vamos control C, le ponemos acá, esto es solamente como, como para una, un breve ejemplo que vamos a hacer. Bien, ya tenemos nuestro, nuestro, nuestro cuadro, ¿no? Nuestro cuadro ya lo tenemos acá, acá le vamos a poner en la primera hoja, el nombre, ya saben que abajo están los, las hojas que estamos trabajando, doble clic y cambiamos el, el nombre de la, de la hoja, a esta hoja le vamos a llamar filtros, ya, porque después vamos a hacer ya otras cosas en otras hojas. Bien, vamos a darle, como ya a ustedes les he enseñado, vamos a darles acá un sombreado, un sombreado leve, ¿no? Lo vamos a poner en, al centro, en negrita, para que se vea bien, ¿no? El color de la letra, le vamos a cambiar el tipo de letra, de repente un color verde, ¿no? Y acá le damos el, el, lo que es, son los bordes, ¿no? Los bordes, vamos a ponerle acá los bordes, ¿sí? Los bordes y ahí vamos a trabajar. Bien, señores, entonces vamos a hacer una pequeña estadística estadística de, de ventas de las tiendas en Lima, ¿ya? En Lima Metropolitana. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, cuando nosotros hablamos de filtros, ya hablamos de, eh, sacar determinada información de una tabla, que es la tabla general, ya, para poder trabajar con otras tablas en otro, en otro distinto. Entonces, quiere decir que vamos a sacar, por ejemplo, las tiendas que corresponden al INSEE, después acá le vamos a poner las tiendas que corresponden a Breña, más acá le pondremos las de, las de Pueblo Libre, ¿no? Y más acá le vamos a poner las de Jesús María. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a sacar información de la tabla matriz, de esta tabla, y vamos a, a hacer nuestras pequeñas tablitas, nuestras pequeñas tablitas, ya, que nos va a señalar, eh, está, eh, las tablas, las tiendas de los, de los diferentes, eh, no, de los diferentes, eh, vamos a decir, de los diferentes distritos que hemos seleccionado, ¿no? En este caso son pocos, nada más, no, no estamos haciendo todo Lima, pero, por lo menos para que vayan practicando, ¿no? Entonces ya tenemos, a ver, vamos a ver los resultados ahora, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Para ello, lo primero que ustedes tienen que hacer es filtrar, ¿no? Los, los títulos de los campos, o sea, eh, los títulos de las columnas. La columna B tiene vendedores, ¿no? La columna C tiene tiendas, la columna D tiene distritos, y acá en la columna E es tipo de tienda, ¿no? Entonces, sombreamos todo, los, solamente los títulos de las columnas, y nos vamos a ir aquí a esta opción que dice, eh, insertar, perdón, inicio, ¿no? Inicio, y acá le vamos a dar, vamos a buscar un ícono que se llama ordenar y filtrar, ordenar y filtrar, ahí le van a dar unas opciones, ¿no? Unas opciones, y ustedes van a escoger con el botón izquierdo del mouse, la opción filtro, filtro, ya, y les va a aparecer estas flechitas en cada, en cada campo. Si ustedes lo ven acá, ya, voy a, ahora voy a acercarlo un poco más, ya, para que lo vean, lo voy a acercar más, a ver, voy a acercar más el, lo que es la, el, el, la tabla, ya, acá está. Entonces, como ustedes verán, lo que hemos hecho ahorita es, eh, filtrar tanto vendedores, tiendas, distrito, y tipo de, de tienda, ya, entonces acá estos, estos, eh, pequeñas, eh, flechitas se llaman filtros, ya, qué es lo que tú quieres, eh, sacar de tu tabla principal, que en este caso es esta que les estoy mostrando, ya, vamos a comenzar por el distrito del INSE, ¿ok? El distrito del INSE, ¿qué cosa vamos a sacar, eh, del, del cuadro, de todo este cuadro? Solamente las tiendas que corresponden al INSE, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto, ya, vamos a poner botón izquierdo acá, y nos va a aparecer aquí, esta, esta pequeña ventana, ya, en la parte de abajo, ustedes van a ver, seleccionar todo, que quiere decir todo el cuadro, en general, ya, pero también tienen otras opciones que nosotros hemos visto en el cuadro, que son los distritos que hemos señalado, por ejemplo, tenemos Breña, Jesús María, Lince, y Pueblo Libre, pero nos piden primero Lince, entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Mira, cuando tú selecciones seleccionar todo, ya, automáticamente en el cuadrito, pones botón izquierdo, ya, y vas a ver que todos los cuadritos de todos los distritos, se ponen con check, si tú le quitas el check a seleccionar todos, todos se desactivan, vuelves a apretar, vuelven a seleccionarse todos, en primer lugar, vamos a hacer, vamos a hacer, a quitar los checks de todos los distritos, ya, ¿por qué? Porque primero me están pidiendo las opciones de el cuadro del Lince, ¿no? El cuadro de tiendas del Lince, entonces, ¿qué cosa es lo que debo marcar yo? ¿Qué opción debería marcar yo? Debería marcar Lince, por lo tanto, botón izquierdo acá, ya, y esto es lo que, lo que yo debo marcar, Lince, ya, los otros no, pues solamente primero me piden Lince, entonces, una vez que yo hago eso, acá abajo dice aceptar, y le voy a dar a aceptar. Como ustedes verán, el cuadro, ya, el cuadro es este cuadrito que está acá, el cuadro que hemos, hemos rescatado del cuadro principal, ya, es, eh, los vendedores, es Jorge y Leonardo, pertenecen a la tienda A y C del distrito del Lince, son dos los cuadritos que corresponden al distrito del Lince. Entonces, más acá, vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a copiar el cuadro, primero lo señalamos con el botón izquierdo, le damos control C, ya, control en su teclado, sin soltar, y la letra C, y va a aparecer así, ¿no? Como una especie de cadena alrededor, ya, eso quiere decir cópiame, ahora le voy a decir dónde lo voy a pegar, lo voy a pegar acá, ya, y ahí le voy a decir control V chica o control V, ya, y ahí, ahí es donde ustedes tienen que, eh, poner el, el, lo que ha pasado acá es muy simple, lo que ha pasado es que ustedes ven solamente la primera fila, ya, a ver, vamos a ver, ya, vamos a ponerlo de nuevo, ya, vamos a poner los vendedores, a ver, vamos a ponerle ahí, ya, control C, vamos a ponerlo acá, control V, y ahora, ¿por qué no sale lo que yo quiero? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, ¿quién me dice eso? ¿por qué no sale? No lo ha asombreado todo. No lo ha asombreado todo. A ver, vamos a ver si es verdad lo que hice, a ver, vamos a ver, voy a retroceder, mejor lo vamos a retroceder un poquito la pantalla, esto puede sucederles a ustedes también, ya, esto también les puede suceder a ustedes, ya, pero para ello, ya, vamos a hacerlo así, de esta manera, bien, a ver, le voy a quitar los filtros, le voy a quitar los filtros, en este caso, ajá, si le quito los filtros, va a volver a aparecer el cuadro principal, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no quiero, a ver, vamos a verlo, ya, ahí está, ahora sí, creo que, ahora este es lo que, lo que deseo hacer, a ver, cosa rara, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá, entonces, ahora sí, ahí sí, parece que acá algo que no estaba, no me permitía, bien, no importa, no importa, porque lo que estemos acá, esto que está acá, lo vamos a eliminar, simplemente le quitamos los bordes, ya, y eliminamos, con la tecla suprimir, eliminamos todo, ¿no? Inclusive, el sombreado, también, lo que, lo se lo quitamos, le ponemos sin relleno, ya, y vuelve otra vez a aparecer, este cuadrito, es el, el cuadrito que pertenece al lince, ya, este cuadrito, pertenece al lince, entonces, vamos a bajarlo un poquito más, a ver, lo vamos a bajar un poco más, ahí está, ya, eso quiere decir que si yo le quito el filtro, a esto de acá, ya, ya, le voy a quitar el filtro de lo que es lince, porque estamos trabajando por distritos, entonces, vamos a poner, vamos a quitarle el lince, y ahora quiero breña, ya, entonces, le vamos a poner acá, en breña, ya, y le damos a aceptar, igualmente, acá sale los dos, los dos, eh, eh, vendedores de breña, ¿no? Benjamín y Natalia, entonces, acá, lo vamos a señalar, lo vamos a asombrear, le vamos a dar control C, y lo ponemos aquí abajito, ahí está, estas tiendas pertenecen a breña, ok, ya, esto que está acá, ya no, no vamos a hacerlo, ya, esto de aquí, no lo vamos a hacer, de manera que le quitamos el borde, y suprimimos todo, ya, ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? Ya tenemos lince, ya tenemos breña, ahora vamos a hacer, vamos a quitarle, vamos a quitarle la, vamos a ver, otro distrito, que nos falte, ya, ya hicimos breña, ya hicimos lince, Jesús María, vamos a hacerlo, entonces, quitamos a breña, ya, quitamos a breña, ya, y le ponemos Jesús María, ya, ahí está, Jesús María, lo marcamos y le damos a aceptar, ahí está, ¿no? Jesús María, ya, estos, estos que están acá, estos vendedores, pertenecen a la tienda de Jesús María, esto lo vamos a borrar, porque en un principio lo íbamos a hacer acá al costado, pero no nos ha funcionado nuestro plan, entonces lo vamos a hacer debajo, ya, entonces, como es Jesús María, vamos a copiar el cuadro, primero lo filtran, y después hacen esto, control C, y lo vamos a poner aquí abajo, ponemos aquí abajo, listo, estos serían de Jesús María, bien, y por último, vamos a hacer lo, el, el último distrito que nos queda, ¿no? Una forma fácil, ya, de una forma fácil, estamos haciendo, a ver, vamos a quitarle sin borde, listo, ya, vamos a ver el otro filtro, estamos haciéndolo por distrito, vamos a poner acá, y nos queda pueblo libre, ¿no? Entonces, quitaríamos Jesús María, y nos quedaríamos con pueblo libre, haciéndole botón izquierdo del mouse, acá, en el cuadradito, y le damos a aceptar, ya, y ahí me aparece el cuadro, ya, de selección de los datos que pertenecen a las tiendas de Jesús María, simplemente lo copio, control C, y lo voy a poner acá, control D, esto es Jesús María, listo, listo, entonces, como ustedes ven, ahora sí, vamos a, lo que voy a hacer es, quitarle el filtro, y como ustedes se habrán dado cuenta, ya, este es el cuadro que teníamos al principio, un cuadro general, donde te muestran los, los, las tiendas que están en diferentes distritos, ya, y en cada distrito hemos sacado, hemos filtrado los datos que contienen los vendedores del INSE, los vendedores de Breña, de Jesús María, ya, y este era de pueblo libre, si no me equivoco, a ver, pueblo libre, Sandra, es pueblo libre, sí, me equivoqué acá, este es pueblo libre, ya, este es pueblo libre, entonces, vamos a, a borrarlo, y le vamos a poner ahí, pueblo libre, listo, ya, entonces, ahí quedarían los datos que hemos sacado, lo primero que tienen que hacer ustedes, hacer su cuadro principal, su cuadro matriz, ya, después sombrean lo que son los títulos de las columnas, se van a inicio, se van a ordenar y filtrar, hay una opción, un ícono, ordenar y filtrar, y ahí le van a dar filtro, ya, y van a aparecer estas flechitas, ya, este cuadro es chiquito, pero ustedes lo pueden trabajar filtros de cuadros mucho más grandes, ya, les voy a preparar un cuadro con bastante información para que ustedes practiquen, ya, y puedan filtrar, y puedan hacerle preguntas de acuerdo a lo que hice ahí, ¿no?, ya, para que ustedes puedan filtrar y trabajar, entonces, ahora ya no nos piden distrito, por ejemplo, ahora nos piden tiendas, ¿no?, a qué, a qué tienda pertenecen, ya, vamos a ver a qué tiendas pertenecen, comenzaremos por la A, porque hay A, B, C y D, ya, entonces, yo ahora voy a trabajar con los filtros de tiendas, ya, con los filtros de tiendas, ya, me voy a poner acá en la flechita, botón izquierdo, vamos a comenzar con la A, yo ya les he dicho que si ustedes seleccionan todo, la opción seleccionar todo, desaparecen todos los checks, si ustedes apretan otra vez seleccionar todo, van a aparecer todos los checks en cada cuadradito, pero a mí lo que me interesa es solamente seleccionar la tienda A, ¿no?, entonces voy a borrar todos, le quitamos los checks a todos, y solamente le dejo al check de la tienda A, ya, botón izquierdo ahí en el cuadradito y le doy a aceptar, ¿qué quiere decir eso?, que la del cuadro matriz me ha sacado los datos que pertenecen a las tiendas A, que son Jorge, Natalia, Sandra, no importando el distrito, tampoco importando el tipo de tienda, simplemente está sacándome las tiendas que corresponden a tiendas A, ¿no?, con letra A, simplemente vamos a trabajar, igualmente hacemos este procedimiento y vamos a ponerlo aquí abajo, ya, estos son de las tiendas, tiendas A, ¿ok?, el mismo procedimiento haremos para hacer las tiendas B, ya, entonces acá donde está este símbolo de filtro, apretamos ahí y sacamos el de la A, y ahora ¿a dónde vamos a marcar?, en la B, apretamos la letra B y le damos a aceptar, ya, aceptar, entonces cuando le demos a aceptar, me va a salir el cuadro de tiendas B, son dos, de Benjamín y de Benito, copiamos el cuadro, le damos control C, ¿no?, y lo mandamos hacia abajo, practiquen, porque el próximo ciclo vamos a trabajar bastante con filtros, para que puedan entender, ya, por eso les estoy haciendo este repaso, ya, no es porque quiero pasar el tiempo, ya, es para que ustedes puedan entender y poder, ¿cómo se llama?, practicar, eso es lo que me interesa, ya, entonces ya hicimos tienda A, tienda B, ya, tienda B, ya, les dejo de tarea, para que ustedes lo hagan, ya, antes que termine el año, ya, con las tiendas C y D, ¿ok?, en los cuadros de la tienda C y D. Vámonos ahora, a trabajar ya no con tiendas, sino vamos a ver tipos de tienda, entonces, haremos, ¿no?, le quitamos primero el filtro, ya, vamos a ponerle el filtro a le vamos a poner, a quitarle el filtro, simplemente le damos acá, en lo que estábamos viendo las tiendas, y le damos seleccionar todo, para que nos muestre toda la tabla matriz, le damos a aceptar, y ahí está la tabla como recién lo habíamos hecho, hace un momento, y vamos a irnos al filtro de tipo de tienda, al tipo de tienda, ahí le damos botón izquierdo, y vamos a ver que hay una, dos, tres tipos de tiendas, ya, ya saben, voy a quitar, quitar todo, y vamos a sacar la información solamente de las tiendas que se dedican a los abarrotes, eso quiere decir que le voy a poner acá, botón izquierdo, en abarrotes, y le doy a aceptar, esto es el cuadro de las tiendas, del tipo de tiendas de abarrotes, esto, este cuadro lo vamos a sombrear, le damos control C, y más abajo, después cuando hayan terminado las, los, las tiendas A, B, C, y D, ahí van a copiar tipos de tienda, estos son de los abarrotes, ya, de los abarrotes, esto les va a simplificar bastante un trabajo cuando estemos trabajando Axis, ya, cuando estemos trabajando Axis, van a ser, vamos a trabajar puras tablas, ya, entonces, ya no queremos abarrotes, ahora queremos solamente licores, entonces, apretamos acá, botón izquierdo, ya, y le damos a aceptar, le damos a aceptar, ya, entonces ahí saldrán la tienda de los, o la, o la tabla de los, de lo que es, los, no, los licores, las tiendas de los licores, entonces le damos control C, y lo vamos a poner acá, ya, esto será los licores, ya, entonces ya tenemos dos tablitas, una tabla que representa a la tienda de los abarrotes, en este caso, y también tenemos otra tabla que representa a la tabla de los licores, hemos filtrado esas tiendas, les dejo como tarea los otros tipos de tienda. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela, ya, o si no, durante estos tres días últimos del año, ya que nos quedan de clase, ya, o de reforzamiento, o de repaso, como los que ustedes lo quieran llamar, ya, me lo pueden hacer previamente, ¿no? Pero practiquen, ¿ah? Practiquen porque el próximo año vamos a hacer bastante, vamos a trabajar con este tipo de, de, de estrategia de trabajo. Señores, para terminar, la, el día de mañana, vamos a hacer un tema que hasta ahora con ustedes no lo hemos hecho, nunca lo he hecho, vamos a comenzar a entrar a un nuevo tema en el Excel que se llaman tablas dinámicas, ya, las tablas dinámicas, ya, muchos no lo entienden, no lo entienden, qué cosa significa en realidad, ya, pero esto, eh, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante a cómo, eh, se trabajan las tablas dinámicas. Mañana vamos a hacer una introducción de lo que son las tablas dinámicas, ¿ok? Ya, eso les va a simplificar enormemente su trabajo cuando ustedes quieran hacer cuadros, ya, cuadros de trabajos, ya, que ustedes quieran hacer, ¿no? Ya, la primera parte la hemos hecho, que son filtros, pero el día de mañana vamos a hacer tablas dinámicas, por lo menos la introducción, ya, la introducción. Es un tema bien interesante, pero tienen que tener una base, una base bastante fuerte de lo que es el Excel, ¿ok? De lo que es el Excel. Entonces, mañana vamos a ver ese tema, ya, para que estén preparados para el próximo ciclo, ya, para las personas que van a llevar el curso del próximo, el primer curso del próximo ciclo, que es Excel, ¿sí? De manera que, eh, después que terminen el Excel, ¿no? Por lo menos el ciclo, el próximo ciclo, ya continuarán con el curso básico de lo que es el Access, la introducción, ¿no? El curso básico de Excel, de perdón, de Access, ya, ya posteriormente irán tomando algunos cursos, eh, aparte de lo que es el Excel. Bien, eh, si tienen alguna pregunta, les agradecería que me la pudieran hacer, ningún problema, las personas que van a ver esta, esta clase, ya, eh, me lo indican, ya, a mi WhatsApp personal, ya, eh, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema de los, de los filtros, ya, solamente el hecho de reforzamiento, ¿ah? Las clases ya debidamente, vamos a hacerlas un poco más detalladas, este próximo ciclo, cuando comencemos el próximo año, ya, a esto se le llama filtro, sacar información de una tabla general, ya, y distribuirlo, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. Bueno, de forma personal, para los que no me conocen, todavía los que todavía no han conversado conmigo, la verdad que les deseo, si pueden apagar sus cursos, ya nos falta poquito, ya nos vamos, ya, hasta el día de mañana, ya, 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 diviértanse, ya, y tratan de hacer lo mejor posible antes de todo para hacer alguna reunión. Bien, también les hago recordar que el día de mañana va a haber una bonita actividad virtual, el año nuevo, ya, que se va a llevar el día miércoles veintinueve de diciembre de cuatro a cinco de la tarde. Bien, ya, ya he puesto la invitación ahí en el grupo, ya para que ustedes puedan mañana participar en este evento. No, no, porque esa no es porque ahora va a haber una persona innovadora. Por lo menos para podernos felicitar y darnos un feliz año el día de mañana. Pues de mi parte, a todos mis alumnos, a todos en general, ¿sí? Les deseo un feliz año nuevo, que lo pasen muy bonito, el próximo año nos volveremos a encontrar, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy grato, a todos ustedes, por lo menos a todos los que han ido quedándose y me han ido siguiendo las clases. Ya, no se preocupen, son nuevos, el próximo año están siendo nuevos, pero aprendiendo nuevas cosas. De manera que mañana, acuérdense, vamos a hacer clases llamantables, dinámicas. Un reforzamiento para que ustedes el próximo año no tengan problemas al momento de comenzar la clase, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar eso. Les digo, si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer saber a mi WhatsApp personal, me preguntan en el mismo grupo, ¿ya? Y ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Por favor, los espero a todos. Ya recién no va a entrar, ya terminó. Ya mi apariencia ha cambiado, me estoy preparando para festejar el año nuevo, me he comprado mi sombrerito amarillo, de manera que nos estamos viendo el día de mañana. Mientras tanto, ya para que mañana nos podamos dar un feliz año entre todos, ¿ya? Bien, los espero. No se olviden, mañana es el día jueves, ¿ok? Por eso terminamos este ciclo del año 2021. Bien, muchas gracias a todos por conectarse, por seguir las clases. Bien, practiquen, sigan practicando. Y ya nos vemos el día de mañana, mientras tanto, lo que queda del año. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, que lo sigan pasando bonito. Gracias, profesora, hasta mañana. Gracias, profesora, hasta mañana. Nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana. Ok, listo, Amélida, cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.